Hola, gracias por acompañarme. Miren, hoy voy a cocinar aquí con mi suegra. Les vamos a hacer unas tostadas bien sabrosas. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Espero que todos estén muy bien. Miren, vamos a hacer unas tostadas muy buenas, muy fáciles de hacer. Y pues para que las hagan, no hay, como es mexicana, muy buenas. Pues miren, aquí tenemos lo que vamos a ocupar. Tenemos frijoles de la olla, una pechuga, que ya está partida y está lavada. Jamón, crema, queso, zanahorias, papas, una cebolla, lechuga, jitomates, tomates y dos chiles verdes. Chiles perones, son dos también, cebolla y dos ajos para la salsa. Vamos a poner a cocer el pollo, las zanahorias y las papas. Ya el agua está caliente, voy a poner junto a las papas y las zanahorias. Pero con las papas se cocinen más rápido, voy a poner primero a las zanahorias. Las zanahorias van en asiento y las papas más sencillitas. Y las papas para que sigan cocidas. Le voy a poner un pedazo de cebolla y un ajo. Ya después de ratito que estoy viendo, le voy a poner la salsa. Voy a poner a cocer los tomates. Y los chiles verdes, nada más los voy a dejar que den un licorcito para que no se arrebienten. Yo voy a poner a asar estos jitomates. Pero los parto clarita para que se hacen más rápido. Porque los pongo enteros tardan más. ¿Cómo va a ayudar a poner los chiles? ¿Sí? ¿Sí? Y así partidos, pues luego los volteo y ya se cocinan las papuras. Pues los jitomates ya están, ya los voy a empezar a quitar. Voy a freír estos frijoles con manteca de puerco. Mientras se enfrían los jitomates para molerlos, voy a rebanar la lechuga. Está bien bonita la lechuga, bien tiernita. Y me gusta mucho la lechuga, pues ahorita pues es para adornar las tostadas, bien bonitos. Tienen que estar muy adornadas con lechuga. La manteca ya está caliente, ya voy a echarle los frijoles. Estoy aquí apachorrando los frijoles, pero si ustedes quieren también los pueden moler. La voy a poner aquí en este plato, para lavarla y desinfectarla. Voy a rebanar estos jitomates y la cebolla también, sin puras rueditas. Estos jitomates y la cebolla también son para adornar las tostadas. Se van a ver muy chulas las bonitas y buenas. Hasta se van a antojar. Hasta hay unas adornaditas. Ya los frijoles ya están bien apachorraditos, bien chinitos. Les voy a poner poquito caldo, para que no queden tan secos. Bueno, pues ya vamos a moler estas salsas. Yo voy a moler la salsa verde. Yo voy a moler esta salsa roja. Empiezo por la cebolla y el ajo. Estas salsas están muy sencillas, están muy sabrosas. Pero mi suegra también tiene ya tres salsas diferentes en un video, para que lo vean. Creo que estas se me están antojando. Es que son bien buenas, las salsas. Luego en este mes, que se acostumbra a hacer algo con salsas, busquen las ciudadanas que son bien buenas. Sencillas, pero bien buenas. Yo voy a empezar a moler los chiles. Voy a empezar a moler los chiles. Pongo salecita. Voy a moler los jitomates. Ya están bien, ya están fríos ya. Ya se enfriaron, ahora se puede agarrarlos bien. Las papas ya se cocieron. Ya les, solo las zanahorias, todavía les falta un poquito, pero estas ya las voy a pelar. Siempre, aquí en el rancho, siempre hacemos, cuando se hace un cumpleaños, un festejo y algo, pues hacemos tostadas, ¿verdad? Sí. Hacemos tostadas, ya de frijoles, o de papas, no falta que les pone uno y ya, todas bien contentas. Hasta para cuando viene alguien a visitarnos, también les preparamos unas tostaditas. Unas tostadas, ya se hacen bien buenas. Sí, porque es más rápido. Voy a empezar a picar estas papas. Las voy a hacer así en cuadritos. Y ya voy a hacer las tortillas para las tostadas. Estoy tratando de que me queden más chiquitas, porque estoy acostumbrada a hacerlas más grandes. La pico chiquita para que quepa bien en la tostada, para que se acomode en el helador, ¿no? Voy a empezar a deshebrar esta quechuga. Ya está cocida con sal, ya no la voy a poner aquí, porque ya se coció con sal, ya nomás la voy a deshebrar. Las estoy poniendo así regaditas para que se enfríen, para poderlas dorar. Porque si las pongo así calientes, van a absorber mucho aceite. Vamos a empezar ya a agarrar las tortillas, porque vamos a hacer las tostadas. Ya está, es caliente también. Ya falta poquito. Que se ponga bien tostadita. Pues ya vamos a preparar las tostadas, porque ya está todo listo. Voy a preparar primero las de jamón. Pues le voy a poner los frijoles. Están bien refritos. Como les había dicho, si ustedes quieren, les pueden poner, los pueden moler. Le voy a ir poniendo su jamón. Si ustedes quieren, lo pueden partir en pedacitos, para que les rinda un poquito más. Le pongo también su lechuga, porque a mí así es como me gusta prepararlas. Con sus rebanadas de jitomate, y de cebolla, porque también me gustan con cebolla. De igual forma, si ustedes no les gusta la cebolla, pues los pueden preparar sin cebolla. Su cremita, para que queden bien sabrosas. Aquí le voy a poner un poquito de quesito, que ya está desmoronado. Y su salsa, que acá también ya la tenemos bien molida. Y miren que sabrosa se ve. Para la de pollo, le pongo también frijoles. También le pongo su lechuga. Zanahoria, que ya están aquí cociditas. Pero estas no tienen que quedar muy recocidas. Igual las papas, porque quedan más sabrosas así, no tan recocidas. También le voy a poner su pollo, que ya está aquí bien cocidita. La crema, así como se la puse a la de jamón. su salsita roja, que aquí está bien, bien molida, y picocita. Y su quesito. Pues ya, aquí está bien preparadita. Mira que bonitas, bien adornadas, están muy bonitas, muy buenas. Miren, las dos traspadas están buenas, pero, pues yo voy a empezar con esta. Se ven buenas, huelen buenas, y están buenas. Voy a empezar con esta. Yo me voy a servir esta. Y vamos a probar. Están buenísimas, ya buenas. Miren, ya hicimos estas tostadas, muy sencillitas, pero muy buenas. Son para que, hacerlas esta noche, para toda la familia, bien contentos, bien felices. Pues gracias por acompañarnos, por todo su apoyo. Pues, ya vieron, estas tostadas están muy sabrosas. Una comida mexicana, muy sabrosa, y muy adornada. Que pasen una bonita noche mexicana. Que Diosito nos bendiga, siganos mirando, nos queremos mucho.